El bagre, el bagre, el bagre, ahora eres el bagre Verga, si es gente, si es gente, es real Pinche bagre, si es que eres un bagre Puro pez del bueno, es de calidad, es de calidad, es de calidad, es de best Esta dislicia siempre ha funcionado No, 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 no